Siguen apareciendo narcofosas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, esta vez se encontraron restos de 5 personas enterradas en una vivienda abandonada, en Roma del Mirador. La finca se ubica en la calle Monte Azul 420, casi al cruce con Sierra La Estancia. Los restos fueron exhumados por peritos de un pequeño jardín. Desde junio a la fecha se han localizado 51 cadáveres en 8 fosas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. En junio se detectaron 8 cuerpos en Loma del Jairopuerto, en el municipio de El Salto. Al siguiente mes se reportaron 4 fosas, 2 de ellas en Tlajomulco, una en el fraccionamiento Chulavista de donde se exhumaron 4 cadáveres, otra en Villa Fontana Acua, donde había 7 muertos. Las otras 2 fosas se hallaron en la colonia El Salate, municipio de El Salto donde había 6 cuerpos, y en la mezquitera, en Tlaquepaque, se localizó un cuerpo. En este mes, se localizaron 10 cuerpos en el patio de una casa en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, igual número de restos, se hallaron en Villa Fontana Acua. A esto hay que sumarle los 5 cuerpos de Lomas del Mirador. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los homicidios están ligados a una pugna interna del cártel Jalisco Nueva Generación. Más información en el blog del narco.com